Estamos en vivo en la radio y vamos a tener comunicación directa también para acompañarlos también un ratito en la mañana con esta problemática también de los compañeros municipales acá en la Ciudad de Dolores, los empleados municipales precisamente. Y vamos a saludar, acá también nos vamos a Chascomús, en este caso a la seccional ATE de Chascomús. Vamos a hablar con su referente, en este caso Alicia Barleta. Muy pero muy buenos días. Alicia, te mandamos un saludito desde acá. Mi nombre es Marcelo Lassi, estamos en vivo, así que te mandamos un saludo a toda la gente de Chascomús en tu nombre también. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Buen día, buen día a todos Dolores. Buen día a los compañeros municipales en particular, que es difícil aceptar con lo que están atravesando hoy un buenos días, pero creo que tenemos que tener ese positivismo y saber que vamos a estar luchando para dar vuelta a esta situación. Bueno, primero agradecerte también la comunicación un ratito, pero simplemente sabemos que acá en Dolores tuvimos la deferencia también que en este momento tan especial, inclusive de una situación no solamente económica, sino sabemos también el poder adquisitivo de los sueldos de los municipales, creo que en casi toda la provincia siempre pasa lo mismo. Los empleados siempre son como el último rizón del tarro. Y a veces, desgraciadamente, eso ya lo vivo, yo te digo porque yo también fui empleado municipal y sé de qué se trata. Siempre se empieza a cortar el hilo por los más delgados. Así que, con respecto a eso, le contamos a los dolorenses, también a toda la ciudad, estamos saliendo en Guido, en vivo también, estamos saliendo en diferentes plataformas a través de internet. Le contamos que Alicia, más que nada, la referencia con Alicia Barleta, en este caso, de ATE sesional Chascomús. Era para preguntarte y comentarte a ver cómo es el tema este del descuento de horas y también que van a recibir, en este caso, los empleados municipales, que de 48 horas le bajaron a 36 horas y ya, inclusive, por un lado, se habla de la gente que está con licencia, pero sabemos que pasan en diferentes áreas desde el municipio de la ciudad. Esto lo que es, es un atropello, un avasallamiento a los derechos de los trabajadores. Tenemos que entender una cuestión fundamental. Nosotros estamos atravesando, desde el día 19 de marzo, una situación en nuestro país que nos golpeó a todos. Tenemos un presidente de la República que tomó la decisión de ponernos en aislamiento social preventivo obligatorio. En ese aislamiento social, el primer decreto tiene pautas claras, pautas claras de cuidado de la salud. Y esto está, como sabemos todos, algunos podrán estar más a favor, otros no. Sabemos que el aislamiento es la única vacuna que tenemos y es lo único que va a preservar nuestra salud. En ese marco, en ese decreto, se plantea que hay excepciones de trabajadores para trabajar y excepciones de trabajadores para no concurrir al lugar de trabajo. Sabemos que hay servicios esenciales que se tienen que mantener, como es la salud, como es la seguridad, como es patronato o deliberados, como tantos lugares que se tienen que brindar los servicios. Hay trabajadores que padecen enfermedades que no pueden concurrir al lugar de trabajo porque están transitando una enfermedad. Aquellos que están inmunodeprimidos, aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas, los mayores de 60 años, las madres o padres que no tienen con quién dejar a sus niños, que no están concurriendo a las escuelas, todos esos trabajadores y trabajadoras están resguardados en ese decreto. Y hay un intendente que intempestivamente, y después de dar la orden de liquidar los sueldos a la baja, informa a trabajadores y trabajadoras el fin de semana pasado, en el medio de un feriado, informa a los trabajadores que les va a hacer una reducción salarial de 48 a 36 horas. Como te digo, intempestivamente les informa, no solamente a los que están en este momento con licencia por el COVID, enmarcados en el decreto que los resguarda, sino también a trabajadores que están cumpliendo sus tareas. Realmente es una locura. Nosotros planteamos administrativamente ayer una nota ante la municipalidad planteando que esto es totalmente un avasallamiento de los derechos, repudiando el decreto 512 y solicitándole al Ejecutivo que inmediatamente revoque este decreto. Pero no obstante eso, como sabemos y a los trabajadores municipales los tiene muy acostumbrados el intendente a no escucharlos, hoy hicimos una presentación de la Delegación de Trabajo de Dolores e inmediatamente a que se reciba administrativamente la presentación, vamos a hacer lo propio en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a estar defendiéndolo a los trabajadores y trabajadoras desde todos los puntos que podamos hacerlo porque esta situación debemos dar la vuelta porque en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis económica por la inflación que traemos después de 4 años, este golpe de los trabajadores en Dolores realmente los empobrece mucho más. Sabemos la situación Alicia que están viviendo la mayoría de los municipios a nivel de los 135 municipios económicamente, también porque sabemos que muchos ciudadanos inclusive no pueden pagar los impuestos, sabemos la ayuda inclusive que está recibiendo del gobierno de Axel Kicillof también los mismos municipios, pero sabemos que algunos gobiernos municipales, por ejemplo, Francisco Echarran le dio 4.450 pesos en un bono que lo van a cobrar el 5 de junio, por ejemplo, el municipio de Las Flores también tiene un 15% también de aumento para los municipales. O sea, ¿cómo ves la problemática? Por ejemplo, en este regional que les compete a ustedes, en este caso, seccional del Chacomún de Ate, a los municipios que ustedes también están viendo también con respecto a los otros empleados, ¿no? Y esto es una preocupación muy grande porque además hay una realidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los 135 distritos de la provincia, más allá de los colores políticos, a cada uno les envió fondos específicamente para atravesar el COVID. Fondos que tienen que ver con salud. No olvidemos que el gobierno nacional a los trabajadores de salud les dio un bono, una asignación de 20.000 pesos a cobrar en 5 cuotas que cada uno de los municipios tuvo que presentar. La información de todos los trabajadores y trabajadoras con su nombre y apellido completo, su CUIL y su CBU, para que en los próximos días, en el mes de junio, ya el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación pueda empezar a girar estos fondos a cada uno de los trabajadores, porque esto va directamente a la cuenta. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno nacional que está golpeado, porque sabemos que está golpeado, porque estamos no solamente atravesando la pandemia, sino que también el gobierno está negociando la deuda externa para que la Argentina pueda salir adelante. Tenemos una provincia empobrecida, una provincia sin recursos, una provincia que estaba endeudada. Y tenemos un gobernador que está saliendo a auxiliar a todos los municipios, a auxiliar a aquellas familias que en este momento no están pudiendo tener garantizadas su comida. Sabemos que el SAE ha aumentado muchísimo, porque más allá de los niños y niñas que concurrían a los comedores, hoy por hoy se ha duplicado la entrega de comida a las familias que asisten a nuestras escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece vergonzoso, vergonzoso, que el intendente de Dolores baje los sueldos a los trabajadores. Esto no se puede permitir, pero no lo puede permitir ningún dolorense, porque los dolorenses, ¿dónde se atienden? En el hospital. ¿Dónde? ¿A quién los asiste a los dolorenses? Las enfermeras, el personal de cirugía, las mucamas. Sí, y están trabajando, Alicia... Tenemos que tener solidaridad de clase. Claro, y Alicia están trabajando también porque ellos están como siendo personal esencial también, en casi todos los lugares. Totalmente, totalmente. No pueden decidir no ir. Y además, se ponen la camiseta y deciden ir, porque deciden jugarse la vida en esta pandemia. Esa es la realidad. Nosotros no es cuestión de salir a aplaudir a las nueve de la noche y correr el himno. Es cuestión de dar la cara, levantar las voces y defender a los trabajadores. Eso es lo que necesitan los trabajadores. Yo, Alicia, mirá, en ese sentido que tocaste, la verdad, si hay mucha gente que pone el himno y todo bárbaro, el escudito, la escarapela, ¿viste? Muy patriota, pero cuando hay que acompañar realmente al ciudadano, bueno, ni hablar. Bueno, con respecto a lo que vos contabas también del apoyo del gobierno... Porque además, Marcelo, hay otra cosa. Además de hacer esto, hay muchos que tienen una palabrita, que la usan como muletilla, que dicen empatía, pero no la ponen en práctica. Totalmente. Este es el momento de hacer estas cosas. Mirá, nosotros hablamos a veces mucho de muchas cosas que han pasado, de muchos eslogan que son muy importantes, como la patria es el otro, ¿viste? Lo que dice también el Papa, también, no nos salvamos solos, ¿viste? Bueno, hay un montón de cosas. Yo creo que en este momento la patria somos todos y más que nunca tenemos que acompañarnos. Por ejemplo, con lo que contabas vos del gobierno provincial y nacional que está acompañando, bueno, hoy publica Diario Compromiso, hoy miércoles 27 de mayo también, Dolores recibe, desde el Fondo de Infraestructura Provincial de Dolores, recibe 9 millones de pesos hoy. En la página principal recibe, o sea, Dolores va a recibir, encima ayuda de la provincia de Asikilov, 9 millones de pesos. Y bueno, pero se lo recorta a los municipales, ¿no? Ahí está. Por eso te digo, me parece, Marcelo, que acá se intenta avasallar los derechos de los trabajadores y no podemos permitirlo. Vamos a hacer todas las acciones necesarias. Sabemos que el Ministerio está trabajando, el Ministerio de Trabajo, la Justicia está trabajando. Vamos a hacer todas las presentaciones que tenemos que hacer. Porque la verdad, lo único que intenta el Intendente de Dolores con esto es romper la paz social. ¿Por qué esto de meterle la mano en el bolsillo a un trabajador, de que el trabajador vaya a cobrar y cobre muchos pesos menos, es endeudarlo, es postergarlo. Y no sabemos cómo va a tomarlo el trabajador cuando vea su recibo de sueldo. No, pero aparte, Alicia, aparte, que ya un sueldo municipal ponele con horas extras o lo que pudiera ser, ponele que sean 40.000 pesos. Automáticamente le bajan 10.000 pesos. La persona que normalmente tiene el empleado, como creo que todos los empleados de administración tienen sus créditos en los bancos, tienen su tarjeta de crédito, y de golpe van a cobrar, porque casi todos estamos metidos hasta la cabeza, creo que en todos los órdenes, también en forma privada. Y sabemos que cuando vamos a cobrar tenemos los descuentos, los intereses. Cuando lleguemos, cuando vamos a cobrar, no van a tener inclusive... O sea, sabemos, sabemos que siempre los descuentos son muy importantes. Hay gente que se ha metido en el préstamo SUBA del gobierno anterior. Bueno, está muy complicado. Y que de golpe te recuenten 10.000 pesos de una, por ejemplo, en un sueldito de 40, es bastante, por lo menos, es lamentable, ¿no? Además, porque Marcelo, creo que coincidiremos, no es la decisión nacional ni provincial. Sabemos que hay muchos trabajadores de la Administración Pública Nacional que en este momento no están trabajando y no le han bajado el sueldo. Totalmente. Igualmente a los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires no se les ha tocado el sueldo. Perfecto, Alicia. No se les tocó un peso a los trabajadores municipales. En Lesama, que también es parte de la seccional, tampoco se les tocó un peso a los trabajadores municipales. En Dolores se les toca el bolsillo a los trabajadores municipales. Me parece que no tienen en cuenta que la gente se cansó y la gente va a luchar por su dignidad. Y nosotros vamos a estar acompañando la lucha de cada uno de estos obreros. Bueno, ojalá, 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 por lo menos tenemos esperanza que, la verdad, que principalmente en este momento tan especial que está viviendo el mundo, y bueno, y nosotros somos parte también de la Argentina, que tenemos, la verdad, las decisiones que vienen de arriba muy buenas del presidente, Alberto Fernández, la verdad, con esta pandemia, uno ve los países de Chile, los países hermanos de Chile, Brasil, bueno, la verdad, y bueno, sabemos que se viene, se viene el coronavirus de alguna manera también a toda América. Para este lado ya pasó lo que fuera Europa, un poquito va bajando también los fallecimientos en Estados Unidos, pero tenemos que estar más cuidados que nunca y encima en una baja de sueldos, la verdad, lamentable. Yo te agradezco muchísimo, Alicia, de corazón, vamos a estar en contacto. Bueno, mira, acá yo te cuento que también se cerraron también los, la verdad, los institutos de minoridad, ¿no? También, o sea que siempre, por eso te decimos que el hilo se corta por lo más delgado, y bueno, ojalá, ojalá que se pueda tomar por lo menos algo de cartas en el asunto, que bueno, y principalmente yo también digo a, bueno, ustedes que están de alguna manera más cerca del gobierno y que pueden tener la presión, ¿no? Porque yo creo que también el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que entender lo que está pasando en Dolores, porque a veces también pasa el gobierno nacional, una nota esta que la vamos a pasar por diferentes medios también, te cuento que también acá hay concejales del Frente de Todos, hay mucha gente que trabaja del Frente de Todos que tiene que también no estar ligado al intendente, para mi punto de vista, y decir, bueno, vamos a levantar la voz y vamos a defender, porque después en un momento, cuando llegan las elecciones estamos todos ahí, todos acompañando, pero mientras tanto, algunos se hacen los sotas, perdóname, pero uno lo ve también porque desgraciadamente es un momento que es un año que no es político y a veces, ¿viste? Hay acuerdos, ¿viste? Siempre decimos que las políticas son intereses, ¿no? Alicia, vos me imagino que también en este caso sabes de lo que estamos hablando. Y desgraciadamente a veces por los intereses no hay, pareciera que fuéramos todos iguales, ¿viste? En la política. Por eso hay que defender a la gente nuestra que es la que esté poniendo el cuerpo en este momento. Exacto. Después podemos arreglarle el año que viene, hay elecciones de vuelta, pero yo creo que en este momento, con esta pandemia, no nos podemos hacer los distraídos. No, de ninguna manera, hay que estar, hay que estar presente, hay que poner el cuerpo y realmente es así como estaremos. Ayer estuvimos en Dolores, hoy están dos compañeros, otra vez allí en Dolores, Marcos y Roberto, acompañando a nuestros delegados y vamos a luchar desde todos los frentes, como te dije. Bueno, gracias. Vamos a revertir esta situación. Dale, muchas gracias Alicia, ¿eh? Un abrazo grande y que tengan muy buena jornada. Vamos a estar en contacto con el tema, ¿eh? Alicia Barleta de ATE, Sesional Chascomús, agradecerle enormemente también su predisposición para hablar un ratito. Gracias. Gracias.